El árbitro es aritmético y matemático, ahí lo tenemos, se arranca el partido y a vivir la emoción relato dando por... Vamos al inicio del partido, vive la pasión del fútbol junto con la gran calidad que los caracteriza, autorepuestos, mejores marcas, mejores precios, se movió la pelota en el estadio, se arranca el partido, se encienden los motores, Olimpia y Botagua por el título, balón manejado por Julián Martínez, Julián Martínez ahora sí conectó para Jonathan Paz, se prepara Edwin Rodríguez con el aliento del público, Centro, cabezazo de Justin Arboleda, lo mencionábamos. Uy, qué dolor, es un casi gol de Ivo Prodón Ultra, la única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Cabeceo libre Arboleda, aquí es peligroso. Saltó antes y salta muy bien. Viene León al ataque, las águilas que se defienden por parte de Westry, Westry deja, se quita la vaca muy bien de la torre colombiana, aquí trata de pasar, queda de rebote, la gana Jorge Álvarez, viene para Edwin Rodríguez y viene el centro, que bien se cruzó en el camino Ricky Zapata para salvar su portería cuando se levanta Pedro Tronio por esta ocasión. Ahora maneja el Botagua, las águilas que van al ataque por parte de Walter Martínez, va a intentar cruzar la línea divisoria, sigue con balón dominado, no se la pueden quitar, la juega ahora para Agustín Gaumente que parece un extremo, se queda con la pelota, la puede centrar, decide hacer un cambio de orientación para que llegue Kevin Álvarez, se va a quitar una marca, busca el espacio, viene para el cabellito, gol, 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 de los águilas, del cabellito delgado, el cabellito delgado, a los 10 minutos de la primera parte, le mandaron un pase preciso por la banda derecha, cruzó al portero Benjivar y asesoraba el pum, 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 Botagua 1, Olimpia 0. La gran jugada de este hombre, Walter, que ha podido soportar, sacándose tres marcas, soportarla y pasar a Ausmendi, que en apertura sobre la derecha aparece Kevin, esa filtración es perfecta y el golpeo es muy bueno, cruzado para que no llegue Benjivar. El Botagua gana 1 a 0 en una extraordinaria jugada de combinación, iniciada por Walter Martínez. Juan Ángel delgado. Combinada con Juan Ángel delgado. Sí, qué calidad para poder definir. La pelota ahora va a manejarla en zona de ataque, Edwin Rodríguez, Edwin en el centro, lo busca para Justin Arboleda, intenta el armado, el balón queda suelto y Henry que la gana. Ahora quedó el balón a disposición de Jorge Álvarez, este es el mango, el centro que va a llegar, rebote esa pelota, reclaman una mano, sí. A ver, aquí está la repetición de la acción en la que el árbitro ha sancionado como mano por parte de Argueta, es tiro libre para el Olimpia. Está perdiendo 1 a 0 con el gol del Camellito Belgado. A los 11 minutos, balón que viene al área. Esa pelota con las alas, la sacó Ruggier, porque Zambos, porque Zambos le atrapa. Ahí está la tajada de Zambos de Jonathan Ruggier para mandar el balón a la línea final. Mira la curva que le pone a esa pelota, Jorge Álvarez. Visítanos para hacer realidad tus outfits soñados y encontrar los regalos para toda la familia en Tienda Carrión. Sigue la amenaza, el mango Sánchez cambia de dirección, juega esa pelota, la compromete, ya gana Botagua. Viene ahora para Agustín Aguengui, es un 3 contra 2, aquí va el cañonero, a ver si aguanta, a ver si resiste, a ver si la mantiene. La mantiene, la mantiene, toca, viene, 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 esa pelota se fue a la final. Qué desbalanceado, qué mal quedó el Olimpia, el Camellito Belgado pudo marcar el segundo. Sí, desde la ejecución del tiro de esquina es muy corta. Olimpia no se encuentra y Mutagua está viviendo un momento futbolístico muy bueno, ahí está, mira. Sí, técnicamente el Camellito falla ahí. Sí. Vamos con el casi. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. Aquí estamos con pelota dominada por José Mario Pinto que ha tenido muy poco contacto con la pelota. Aquí se la gana bien, apunta para pegarle, ¡pegó! Aquí está cómo hace el uno contra uno y el remate pasa bastante cerca. Bueno, los protagonistas del gol fueron dos nacidos en el departamento de Cortés. Devin Álvarez y el Camellito Delgado. El partido está bastante abierto, es más abierto que el del domingo anterior. Decaz para el equipo motagüense, aquí la juega Motagua, viene para Ricky Zapata, enfrenta a Núñez, sigue Zapata, Ricky Zapata, mete centro, entra Usbendi. ¡La eleva Usbendi! ¡Qué sarca el segundo del Motagua! De profundidad la se encuentra, la se encuentra muy bien el Motagua. Vamos con la repetición de móvil para tu vehículo, utiliza lubricantes móvil, adquiéndose los puntos de venta a nivel nacional, protege tu motor con lubricantes móvil. Es que prácticamente el Motagua ha puesto a Benson y a Arboleda, los tiene separados allá. Atención, viene centro, aterriza en la defensa sacando la pelota al córner, Jonathan Paz. La tiene Jorge Álvarez, extiende para Pinto, allá viene José Mario Pinto, sigue Pinto, viene Pinto, viene Pinto, 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 Pinto en el centro. No alcanza a conectar Arboleda, no alcanzó el colombiano a conectar. Vamos con la repetición de móvil para tu vehículo, utiliza lubricantes móvil, adquiéndose los puntos de venta a nivel nacional, protege tu motor con lubricantes móvil, que nos lleva a esta acción en la que estuvo a punto de llegarle Justina Arboleda al centro de José Mario Pinto. No, no alcanzaba, ni de cabeza, ni de ninguna manera. Llegaba, llegó a un paso tarde. Exacto. José Julián manda pelotazo buscando a Pinto, Pinto la mete al área, aquí aparece tratando de tirar Rodríguez, tiró Rodríguez, arriba el tiro de Edwin Rodríguez. Olimpia está estacionado en ataque, pero no tiene precisión en el último tercio. Aquí gana un rebote Rodríguez que llega de atrás, controla, se le acomoda a la izquierda, pero le toma altura. Bien, se tuvo confianza Edwin Rodríguez, está ganando algunos rebotes ahí frente al área de la Olimpia, pero sus disparos van afuera. Ahora está tocando a Zmendi, falta contra Agustina Zmendi, tiro libre para Motagua. Y tarjeta María para Sánchez. Muy bien, el Motagua por la banda derecha, por esa banda de Kevin, de Carlos Argueta que aparecen por esa zona. Aquí va la pelea de Aumendi. Sí, golpea sobre el hombro de... Bueno, el frente de Marco no conecta bien, no remata bien. Atención a ese tiro libre para el Motagua. Aquí está el rayo. ¡Mano en el área! ¡Clarísima mano en el área de Justín Arboleda! Julián Martínez una vez más vuelve a fallar. Aquí está. Sí, vamos a ver. Sí, le pega en la mano, ¿no? Pega en la mano, Arboleda. Y... Es penal. Para mí falta penal. La pelota impacta en la mano. Las dos manos para mí son penales. Las dos manos son penales. Sí. Esa es una mano para falta penal. Sí, por mucha explicación que quiera dar gestualmente de Záez Martínez, no equivale a la realidad de la jugada. El segundo mejor goleador es ese que lleva la pelota, José Mario Pinto, que metió siete goles. Sigue Pinto, falta. Y esto es tarjeta amarilla. Sigue esa María. Ese es el Pinto que conoce. Ese es el Pinto que puede estar viendo el molde de la actuación ahora. Sí, es una falta clara. Es un... Raúl Marcelo Santos. Tira de su camiseta. Esa María, Raúl Marcelo. Olimpia. Atención porque puede empatar el Olimpia en este lanzamiento. Viene el lanzamiento. Arriba. Están desconcentrados. Están pensando. Están pensando en que lo pueden perder todo esta noche. Puede ser, ¿no? Vienen con la pelota a Maylor Núñez. La juega bien. La toca para Rodríguez. Edwin recorta. Edwin recorta. Viene Edwin. Le pegó. Rebota la pelota en Wesley Decaz. Y el árbitro... Sí, porque lo hay y lo agrede a María. Esta es la repetición de la... Muestra María. Adelante, Fernando. Ya le había dicho Jefferson Escobar que era la última. El reclamo anterior a Vázquez y sin embargo continuó. Viene pelotazo en dirección de Rodríguez. La tira Rodríguez. Tira Rodríguez. Despegue la defensa Ricky Zapata. Ahora el coloche la tocó con la mano. La tocó con la mano. Sí hubo mano. La tocó con la mano el coloche. Este es el mejor momento, pareciera, del Olimpia en el juego. Sí, cuando estamos jugando el segundo minuto descontado por el árbitro. Presionando Olimpia en ataque. Atención. Ahora viene Álvarez en el centro. Cabezazo. Devuelve el portero Rugger. Salvó la puerta Rugger. Y ahora el contragolpe del Motagua. Roba la pelota Pinto. Viene Pinto. Se acerca Pinto aliento del público. Viene el centro. Afuera. Ok, final de la primera parte. Gana Motagua 1 a 0 a los 11 minutos. El único gol lo hizo Juan Ángel, el camellito delgado. Motagua 1. Olimpia 0 en la final del fútbol hondureño. Punto de establecer la paridad. Adelante. Manda a calentar Pedro Trolle al banco de Olimpia. Ataca el Motagua. Comienza el segundo tiempo. Relato Orlando Ponce. Vamos al inicio del partido. Vive la pasión del fútbol. Junto con la gran calidad que nos caracteriza. Autorepuestos. Mejores marcas. Mejores precios. Se encienden los motores. En la segunda parte. En el Estadio Nacional Chilatuclés. Viene Motagua en el abordaje. A través de Jason. Jason Mejía. Marcado en la defensa por Carlos Pineda. Sigue. Jason prepara. Apunta como para pegarle. Se pegó. Uy, qué dolor. Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Los leones del Olimpia que van a la zona de ataque con esta pelota que la van a dar al espacio. Busca, busca. Mide para Benson, 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 Benson. ¡Gol! 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 ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol de Jerry Benson! ¡Jerry Ricardo Benson! En los dos minutos de la segunda parte. Levanta la pelota. Está jugando la defensa de Motagua. Le quedó en la derecha para vencer a Rugger. Y marcar el gol del empate. Y hacer el pum, 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 pum. ¡Olimpia 1, Motagua 1! Bueno, lo de Benson que logra cuerpear bien es colocar su cuerpo por detrás de la pelota. Un pase largo que le gana la espalda a Decas. Y luego se interpone él entre el defensor Meléndez y la pelota. Se acomoda detrás del balón y termina definiendo. Un pase largo muy bueno que gana la espalda de Decas. ¡Caballo que alcanza gana! ¡Los que nunca te fallamos! ¡Dice la barra de la Olimpia! Es un ángulo adecuado para este brasileño. Se colocan dos elementos en la barrera. Este campeonato asiste en el nacional en Teguera. Se empujó... En el área se acabó... En este campeonato. Para José Mario en el... ¡Pelota que llega! Está ahora... ¡Pelción! ¿Qué dijo? Rodríguez no lo... ...la porquería de Alba... ...almente se ha salvado... ...la presentada por Zambos... ...porque Zambos... ...Rugger... ...alba Rugger, ¿no? Con las manos... Y esta... ...Rugger... ...ante Animi... ...tiempo. Gracias a... ...os cinco minutos finales... ...parte que pareció despertada... ...poca... ...el peligro, pero reconquista Motagua. Viene Motagua con Jason... Jason Mejía enfrenta una marca... ...uno contra uno... Bien, en la zona 5.50 con las manos... ...Mengíbal se quedó con la pelota... ...rápidamente ejecuta la acción... ...la salida fácilmente recupera el Motagua... ...viene Araujo... ...están buscando Araujo... ...centro que manda al área... ...cabezazo esa pelota se va afuera... ...vamos con la repetición de móvil... ...para tu vehículo... ...utiliza los ubicantes móvil... ...adquiérenos en los puntos de venta... ...nivel nacional... ...protege tu motor con lubricantes móvil... ...tolo falta un tercio del tiempo reglamentario... ...pero podría haber alargue si se mantiene el empate... ...la viene a pelear Motagua... ...la gana Jason Mejía... ...un error en la zona defensiva del Olimpia... ...esa pelota acaba de pegar en el travesaño... ...ojo con Maylor... ...y qué dolor... ...es un casi gol... ...y el Evo Prodol Ultra... ...la única fórmula que combina... ...dos analgésicos... ...y un potenciador para eliminar... ...hasta el peor dolor... ...muy bueno Jason Mejía... ...compañeros... ...sí, adelante Antonio... ...no va a poder seguir... ...Mailor Núñez en Olimpia... ...lateral derecho... ...ingresará con la número 20... ...Yamir Maldonado... ...gracias... ...el segundo cambio que tiene que quemar... ...que no la pudo luchar... ...justin Arboleda... ...Arboleda para... ...jugarla con Edwin Rodríguez... ...aquí está la descarga... ...viene la pelota... ...el centro... ...¡oh! Esa pelota se fue a la final... ...¿quién llegó? Jorge Álvarez... ...sí, y llegaba más pleno... ...vamos con la repetición de... ...móvil... ...para tu vehículo... ...utiliza los ubicantes móvil... ...adquiérese los puntos de venta... ...a nivel nacional... ...protege tu motor... ...con los ubicantes móvil... ...que nos lleva esta jugada... ...mide el centro... ...no era malo para Jorge... ...lo que pasa es que se pasó un... ...un paso... ...pero... ...era para Arboleda... ...a Arboleda le quedaba plena... ...plena... ...el Olimpia... ...la tiene Paz... ...la juega el Olimpia... ...aquí está Pineda... ...la juega bien... ...peligro de gol... ...atención... ...Rodríguez extiende la cancha... ...el Olimpia en el centro de cabeza... ...¿quién llegan a bien? ...aparecerá Kevin Álvarez... ...escoltando la pelota... ...perseguido por un toro... ...aquí está Diego Martín Vázquez... ...el técnico de mil... ...nacido en 71... ...y este es Jerry Ricardo Benson... ...el orgullo de Santa Rosa de Aguán... ...lo que hay... ...nuevo córner... ...que favorece al Motagua... ...señoras y señores... ...a dos minutos del final... ...del tiempo reglamentario... ...córner para Motagua... ...atención... ...lanza el colocho... ...el portero Menjibar puñetea... ...el balón lo trata de conseguir... ...nadie... ...lateral... ...tiene dos, tres, cuatro empates... ...un triunfo... ...y hoy... ...quinto empate... ...viene el centro... ...cabezazo... ...gol de la Olimpia... 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 ...sí señor... ...clavó la pelota... ...en el fondo del arco... ...con un prendazo... ...a los 92 minutos... ...arrotó a Rugger... ...Olimpia 2... ...Nos hago a 1... ...a tres minutos... ...de la 37... ...en Olimpia... ...creo que Justin... ...otra vez con la capacidad... ...que tiene de saltar... ...con una técnica impresionante... ...no había tenido fortuna... ...en la dirección... ...sí en el salto... ...pero en esta ocasión... ...el martillazo que hace es brutal... ...no deja la oportunidad... ...de reacción de Rugger... ...salta bien... ...salta con fuerza... ...arriba... ...el centro... ...de Pineda... ...de Pineda... ...Carlo Pineda fue el centro... ...de centro... ...y el prendazo... ...el prendazo del cafetero... ...el cabezazo como con el pie... ...que fortaleza... ...la de Justin Arboleda... ...que queda demostrado... ...la apuesta... ...del técnico Trorio... ...una vez más... ...con este jugador colombiano... ...que aparece... ...en los partidos más importantes... ...en las finales... ...tiro libre que favorece al Motagua... ...debería ser la última jugada del partido... ...va a lanzar el Motagua... ...este tiro libre que... ...atención... ...lanza el Colocho... ...devuelve la defensa... ...con Arauzio... ...la vuelve a tomar... ...el Colocho... ...la prueba para Riqueta... ...la quita Pinto... ...la quita Pinto... ...viene Pinto... ...viene Lulipia... ...Lulipia va por el tercero... ...el portero está salido... ...tira Pinto... ...fuera... ...trató de sorprender... ...porque Ruggier... ...se había salido... ...en busca de rematar... ...pero tiró desviado Pinto... ...todo mundo está mirando... ...el color rojo de Zahir Martínez... ...en la camiseta... ...el árbitro... ...el humo... ...aquí señoras y señores... ...final del partido... ...de Olimpia campeón... ...trigésimo séptima... ...copa de la Olimpia... ...Olimpia se corona... ...campeón del fútbol... ...tureño... ...por trigésimo séptima... ...ves en su historia... ...Pedro Trovio... ...rompe los récords... ...llega a siete títulos... ...con los blancos... ...bicampeón... ...invisto a la Olimpia... ...por cuarta vez... ...en su historia... ...el gol de Arboleda... ...lo decidió... ...todo en los descuentos... ...Olimpia dos... ...Botagua uno... ...Jerry Benson... ...coge la copa... ...se acerca... ...de Olimpia consolidado... ...y... 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 ...y...